¡Qué bien! ¿Dónde está Camillazas? ¡Claro! ¡Está lindo! ¿Y? ¿Eve, te gustó? ¡Está buena la experiencia! ¿Se te están por ahogar? ¡Ah, no! ¡Ahí están! ¿Se te están por ahogar alguna? ¡Dale, Bibi! ¡Bien, Sergio! ¡Mirá! ¡Y lo bien que hace! ¡Ahí está Agus! ¡Ahí está Agus! ¡Un poquito! ¡Uy, cuidado! ¡Bibi! ¡Si frenás para atrás, Bibi! ¡Remás para atrás y frenás! ¡Bibi! ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí, después de aquí va a tener más de Kayaki y vamos! ¡Bien! ¡Bierde! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Bien! 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 ¡Aca está, pero de portano! ¡Bien!